Soy coordinador del proyecto de protección a personas defensoras de derechos humanos en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. La campaña Es que se vean es un proyecto financiado por la Unión Europea y tiene como objetivo visibilizar a ciudadanos y ciudadanas que han decidido enfrentarse contra el abuso de autoridad, la corrupción, la impunidad en México. Haz que se vean, cuenta la historia de 40 defensores y defensoras de derechos humanos que han trabajado en los estados de Guerrero, Oaxaca, Distrito Federal y Baja California y que defienden los derechos de la población migrante, de las mujeres, de las comunidades indígenas, del medio ambiente. También encontramos a hiberactivistas que a través de las redes sociales difunden los derechos humanos y finalmente encontramos a víctimas y familiares de la guerra del narcotráfico que en la búsqueda de justicia se encontraron con otros dolores y que han ayudado a organizarse para que estas nuevas víctimas no sufran lo que ellos sufrieron. Les invitamos que conozcan la página www.azquesevean.org Conozcan la vida, la problemática y los retos de estas 40 personas y difúndanla a través de redes sociales. Y si ustedes conocen algún vecino o vecina que tengan perfiles similares, por favor utilicen el hashtag hazquesevean y permítanos también a nosotros conocerlos y conocerlos.